Hola, aquí te compartimos tres razones que debes conocer sobre EvacPath. Más horas de clases con profesores que participan en proyectos con artistas nacionales e internacionales. Además, te brindaremos una certificación a nombre de la escuela y podrás ser parte de nuestra bolsa laboral. Accedes a descuentos especiales y clases gratis por semana. Toma clases de baile donde y a la hora que quieras. Ahora, contamos con 11 CDs en Lima. Evac, a solo pasos de ti.